Muy contenta, muy, muy, muy feliz de estar cada día más cerquita de ustedes en esta historia maravillosa de amor que va a llevar así todos nuestros corazones a sus hogares desde este lunes 5 a las 9 y media de la noche, mi vida sin ti. ¡Carloncho! ¡Carloncho! ¿Qué pasa con Carloncho? ¿Qué pasa con Carloncho? Ya, se va a ir, dile todo lo que le tengas que decir antes de que se vaya. ¡Ah, se me sabe tanta... Mira, es bonita, es hermosa, talentosa, es una figurita, miren esa sonrisa, ese roto, su narizita, todo bonita, completita, completita. O sea, tiene el combo completo, de verdad. ¡Qué linda que está Pierina, Carloncho! ¡Qué hermosa! Yo me muero por ella, de verdad. Es muy linda, Pierina. Perdóname por lo que hice al inicio, pero fue fruto de mi timidez. Espero que algún día me puedas perdonar y este lunes te estaré viendo con mi pancarta gigante. Acá está Carlonchito en mi corazón. Solo quiero un favor. Uno. No pidas mucho, ¿ah? No, solo un favor, Pierina. A ver, ya, dilo. ¿Me puedes mandar así como un besito volado? Esto va a quedar grabado como soy tu fan. Entonces que yo lo agarro. Voy a mandar dos. Uno acá a la cámara para que te llegue. ¿Un besito? Uno. Y acá directamente. ¿Y el otro? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor, ya venga los paraméricos! ¡Ya venga los paraméricos! ¡No, señor! ¡Que se quiera ir mejor de noche! ¡Mándale diez besitos volados! Este lunes, señores. En América Televisión, 9 y 30 de la noche. ¿Y saben cómo lo vamos a ver todos?